¡Holi! Hoy les mostraré algunos de mis videojuegos favoritos. Espero que les gusten. El primero, por supuesto, es el Super Mario. ¿No amanece musiquita? Dale, cuadradina. Apúrate, que un short. Esto no tenemos todo el día. Ah, sí, sí. Perdón, perdón. El siguiente es ni más ni menos que el Candy Crush. Este juego tiene algo que me encanta. No puedo explicarlo. ¡Ay, qué ricos! Unos dulces. ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡Ah, qué ricos! ¡Eh, me está llenando de baba la pantalla! Y solo una pantalla no eran dulces de verdad. Ay, lo siento. A veces me pasa bueno. Ya ven que me encanta este juego. Por último, otro de mis juegos favoritos es el Tetris. ¿Lo conocen? ¿Ese es uno de tus favoritos? Pues sí, es simple. ¡Decible en volei! ¡Ey! Muchos de mis familiares trabajan ahí. Así que más respetito. ¡Ay, sí! Voy a chespéter el palito. A la forma de sallar a la L esa fea. Claro, sé, sí. ¿Qué te pasa, amor? Vamos, aplástalo. Así se va a regir la suerte. ¡Ah!